¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas DTC y se aplica a muchos vehículos OBDI 1996 más reciente. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Mazda, Nissan, Land Rover, Chrysler, Ford, Dodge, GMC, etc. Aunque genéricos, los pasos de reparación exactos pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. Un código almacenado P065C significa que el módulo de control del tren motriz ECM o uno de los otros controladores relacionados ha detectado una condición de salida baja en el sistema generador. En algunos casos, el alternador se llama generador, pero con mayor frecuencia este tipo de código se usa en un vehículo híbrido o eléctrico que produce energía eléctrica sostenida desde un generador. El generador puede ser accionado por el motor o cualquiera de las ruedas motrices. El PCM monitorea el voltaje de salida del generador y el amperaje a diferentes niveles de RPM y grados de carga y calcula los requisitos de voltaje. En consecuencia, además de monitorear la salida del generador, rendimiento, el PCM también es responsable de proporcionar una señal que active la lámpara del generador en caso de baja salida. Si se detecta un problema en el monitoreo del rendimiento del generador, se almacenará un código P065C y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. 1000 Ejemplo de un alternador Generador ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Un P065C debe clasificarse como severo porque puede provocar un nivel bajo de carga de la batería y o una condición de no arranque. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P065C pueden incluir, inicio retrasado o sin inicio, los accesorios eléctricos pueden no funcionar, problemas de conducción del motor. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código pueden incluir, generador defectuoso, fusible, releo enlace fusible defectuoso, circuito abierto o en cortocircuito entre el PCM y el generador, error de programación PCM, controlador o PCM defectuoso. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas? La batería debe estar completamente cargada y el generador funcionando a un nivel aceptable. Antes de intentar diagnosticar un P065C, consulte la fuente de información de su vehículo para obtener boletines de servicio técnico TSB que reproducen el código almacenado. El vehículo, año, marca, modelo y motor, y los síntomas exhibidos, si encuentra la TSB adecuada, puede proporcionar información de diagnóstico útil. Será necesario un escáner de diagnóstico y un voltímetro o mímetro digital para diagnosticar con precisión un código P065C. También se requerirá una fuente confiable de información del vehículo. Comience conectando el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recuperando todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado. Deberá escribir esta información en caso de que el código sea intermitente. Después de registrar toda la información pertinente, borre los códigos y pruebe el vehículo. Si es posible, hasta que se restablezca el código, el PCM ingrese al modo de preparación. Si el PCM entra en modo de preparación, el código es intermitente y será aún más difícil de diagnosticar. Es posible que la condición que causó el almacenamiento del P065C deba empeorar antes de que se pueda alcanzar un diagnóstico preciso. Por otro lado, si el código no se reinicia y no se exhiben síntomas de conducción, el vehículo puede funcionar normalmente. Si el P065C se reinicia de inmediato, realice una inspección visual del cableado y los conectores relacionados con el sistema. Los arneses que se han roto o desenchufados deben repararse o reemplazarse según sea necesario. Si el cableado y los conectores parecen funcionales, use su fuente de información del vehículo para obtener los diagramas de cableado, las vistas de los conectores, las tablas de clavijas y los diagramas de flujo de diagnóstico. Una vez que tenga la información correcta, pruebe todos los fusibles y relés del sistema para asegurarse de que el generador recibe tensión. Si no hay voltaje de alimentación del generador, rastre el circuito apropiado hasta el fusible o relé del que se origina, repare o reemplace fusible, relés o enlaces fusibles defectuosos según sea necesario. En algunos casos, el voltaje de alimentación del generador se enruta a través del PCM. Puede usar diagramas de cableado y otra información específica del vehículo para ayudar a diagnosticar el mal funcionamiento del suministro de voltaje del generador. Si el voltaje de suministro del generador está presente, use su DVO-M para probar el rendimiento de salida del generador en el pin apropiado del conector del generador. Si no se descubre el nivel apropiado de voltaje de salida del generador, sospeche que el generador está defectuoso. Si el generador se está cargando dentro de las especificaciones, verifique el nivel de voltaje en el pin apropiado del conector PCMS y el voltaje es el mismo en el conector PCM que en el generador. Sospeche que el PCM está defectuoso o que hay un error de programación. Si el nivel de voltaje en el conector PCM difiere en más del 10% entre lo que se detecta en el conector del generador, sospeche un circuito abierto o en cortocircuito entre los dos. Los fusibles del generador deben probarse con el circuito cargado para evitar un diagnóstico erróneo. Gracias. Gracias.